El maestro Fran Fernández, su última detalle es en Bayamo al programa del concierto Cubano y Universal. Propuesta de cierre para la 25ª edición de la Fiesta de la Cubanía y para la que el prestigioso compositor trabaja junto a músicos del proyecto de Orquesta Sinfónica Granmense. Para mí ha sido una experiencia única y muy engrandecedora, porque nunca había trabajado con un maestro que tuviera una interpretación y una visión de la música, tanto popular como de concierto, tan amplia y tan sentida como la tiene el maestro. Y estos dos ensayos que hemos hecho han sido unas clases magistrales prácticamente y espero que los que sigan siendo vayan así también por esa línea y sé que vamos a seguir aprendiendo mucho, al igual que disfrutando, porque en eso se basa lo que hacemos, en disfrutar la música. Una oportunidad increíble, en primer lugar, un lujo. Y el momento de poder compartir un atril con una personalidad tan grande y además en el Día de la Cultura Cubana, eso está lleno de simbolismo. Eso está lleno de cubanía, eso está lleno de patriotismo, eso está lleno de una cantidad de sentimientos que se agolpan y que uno a veces piensa, será verdad que me escogieron para estar en este momento. Me parece excelente. Evidentemente están demostrando una preparación porque el repertorio no es tan sencillo, tú diste parte del ensayo. Yo estoy feliz y estoy seguro, convencido de que cuando se haga la evaluación, que creo que es a fines o a principios del año que viene, esta orquesta si mantiene ese rigor que están teniendo, va a ser aprobada para pertenecer a ese sueño de Fidel, de que cada provincia tuviese su orquesta sinfónica. El maestro Frank Fernández fue el primero de los invitados al jubileo de pueblo e intelectualidad en llegar a la ciudad Monumento. Venir a Bayamo y participar en esta fiesta por la cultura cubana, dijo el compositor, es honrar a la génesis de la nación. La fiesta de la cubanía iniciará este jueves y concluirá el próximo domingo tras haber puesto a disposición del público alrededor de 200 opciones culturales. En Gran Maya, Kelim Pérez, Noticiero Cultural.